Tú quieres o tú no quieres, si tú quieres bien, si tú no quieres también, si tú quieres pues al pelo, si no, no me tiro en el suelo, así dilo de una vez, al derecho o al revés, es así o es asado. Tú quieres o tú no quieres, tú quieres o tú no quieres, te pones con que quieres y a la hora buena no quieres, déjate de cuento chino al pan pan y al vino vino, si tú quieres a gozar, si tú no quieres a volar, es azul o es colorado, quieres o tú no quieres. Tú quieres o tú no quieres, te pones con que quieres y a la hora buena no quieres, déjate de cuento chino al pan pan y al vino vino. Si tú quieres a gozar, si tú no quieres a volar, es azul o es colorado, tú quieres o tú no quieres, tú quieres o tú no quieres, si tú quieres bien, si tú no quieres también, quieres pues al pelo, no, yo no me tiro en el suelo, dilo de una vez, al derecho o al revés, es así o es asado, quieres o no quieres. ¡Gracias! Tú quieres o tú no quieres, tú quieres o tú no quieres.